Cuba Información Muchos deseaban que se produjera en Cuba una avalancha de gente desesperada por abandonar la isla, una especie de caída del muro de Berlín en versión caribeña. Pero la mañana del lunes 14 de enero, fecha desde la cual ya no se exige en Cuba el famoso permiso de salida para viajar, fue tan tranquila como cualquier otra. Apenas unas decenas de personas se alineaban en cada una de las 195 oficinas de confección de pasaportes. Esta situación de completa normalidad era previsible. Según cifras de los últimos años, apenas el 12,8% de quienes viajaron al exterior decidieron no regresar. Y aunque no existen estadísticas, se sabe que un buen número de migrantes cubanos están regresando a la isla debido a la crisis económica en Europa y otros lugares. La reforma migratoria de Cuba ha destrozado los viejos estereotipos de la propaganda de Estados Unidos contra la Revolución. Washington ya no podrá seguir vendiendo la ridícula imagen de isla a cárcel que los medios han hecho creer a no pocas personas de buena voluntad. Y Estados Unidos queda expuesto ahora como el único país de América que impide viajar a su ciudadanía, a quien solo un permiso especial de salida, mucho más restrictivo que el que imperaba en Cuba, le permite visitar la isla caribeña. Con la reforma migratoria cubana, en Miami ya no sabe ni qué decir. Y el gobierno de Washington tendrá que decidir ahora qué hace con la famosa Ley de Ajuste Cubano, la que ofrece refugio político y residencia a todo migrante cubano que, supuestamente, huía de la isla. Y es que el gobierno cubano ha colocado una verdadera patata caliente en manos de la administración norteamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!